Y aquí estamos de nuevo, pero con más mucho sabor Parejito, parejito estelares, que se sienta el saborcito Yo soy el mismo de siempre, el que siempre he sido y el mismo he de ser Según eso siempre lo he dicho, me siento perdido y perdido por una mujer Yo soy el mismo de siempre, el que siempre he sido y el mismo he de ser Según eso siempre lo he dicho, me siento perdido y perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer Yo soy perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer Y ando perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer Y ando perdido por una mujer ¡Eleas Mariana Jiménez! ¡Báinelo, báinelo, báinelo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.